El premio Reint al Sur. Rápido asume la vanguardia por el lado de la pista del 4, por fuera de la zona de buscar el 5, abrigado hasta el 2, más atrás el 13, el 9, el 7, el 6, a dos cuerpos el 8, descontado los primeros metros, no hay variante, siempre el número 4, marcando el camino, dos cuerpos de ventaja, el 2, el 5 que lo hace a cuerpo y medio, más atrás queda en el 13, el 9, el 1, el 6, sigue cerrando la marcha el número 8, mitad de codo y lucha, 2, 4, 4, 2, cabeza a cabeza. Más atrás lo hace el 5, abrigado hasta el 3, desde el fondo el 9, por dentro, rápido, viene el número 1, pisan los competidores la recta final, 400 metros para el disco, el 2, el 4, el 4 con el 2, no se saca ventajas a 3 largos, queda el número 5, por dentro el 3, el 1, más abierto el 6, el 9, el 8, desconectado el número 7, descuentan los últimos 250, el 4 por dentro, supera nuevamente el número 2, el fondo viene muy rápido el 5, más abierto el 9, por dentro el 3, el 6, descuentan los últimos 120, el número 4, pequeña ventaja, otro 9, que no corre, vuela, van en busca del disco, el 4, pequeña ventaja, otro 9, pocos metros en una línea, 4 por dentro, 9 por fuera y cruzaron el disco. Gracias.